En el tercer pico de la pandemia, Barranca Bermeja se convierte en uno de los municipios en Santander declarado en alerta roja y sin disponibilidad de camas UCI. Hace pocas horas, el secretario de Salud, Luis Fernando Castro, dio a conocer que en la ciudad la demanda de los servicios de las unidades de cuidados intensivos se encuentra a un 100% escalando a su máximo nivel. Desde la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja, lamentamos informar a la comunidad que hemos llegado al 100% de la ocupación de nuestras unidades de cuidado intensivo adultos. Desde el día de ayer ya hemos iniciado remisiones de pacientes de Barranca Bermeja a otras zonas del país. Ayer fueron trasladados dos gestantes hacia la ciudad de Barranquilla, otro paciente hacia la ciudad de Enladorada, Caldas. La alerta fue dispuesta en el Centro Regulador de Urgencias en el distrito, situación que pone en riesgo a las personas que requieran de inmediato este servicio. Castro invita a la ciudadanía a mantener el autocuidado en cada núcleo familiar. Se activaron las alarmas para poder, a través de los centros reguladores de urgencias de otras zonas del país, estar atentos para poder ubicar a aquellos pacientes que necesiten de manera inmediata una unidad de cuidado intensivo adulto. Recordarle a la comunidad la importancia del autocuidado y hoy más que nunca tenemos que estar de verdad muy atentos. La situación no solamente en Barranca Bermeja sino en todo el departamento es bastante difícil, no hay disponibilidad de camas ni en Bucaramanga ni en el área metropolitana y pues tenemos que estar muy atentos y ser muy responsables con nuestro propio autocuidado. La situación actual en Santander es crítica puesto que en el área metropolitana se refleja el mismo panorama que en Barranca Bermeja. Las autoridades de salud hacen el llamado a las personas a mantener las máximas medidas de seguridad usando el tapabocas y el distanciamiento social.